Bueno, es una gran sorpresa que le hayan dado la oportunidad de lanzar el primer lanzamiento de San Francisco. Es un honor para Colombia. Pues la verdad sí, contento, contento de que me hayan invitado a tirar el piqueo. Y no, eso es especial, especial para mí. Agradecido con la organización que me haya invitado. La ovación fue extraordinaria. Eso es algo que en Colombia no se sabe, como quieren a un pelotero en grandes ligas como usted. Pues sí, uno siempre agradece todo lo que la gente se acuerda de mí acá en San Francisco y la verdad que es un consejo para mí. Tan pronto vieron que usted está lanzando la primera bola aquí en San Francisco, empezó a sonar el teléfono, hay que entrevistarlo porque es una gran noticia para Colombia. Pues sí, sí, la verdad que la querían tener de sorpresa y gracias a Dios salió todo bien, la gente estaba preparada y me agradeció bien. ¿Qué piensa el equipo de los gigantes? Está bien, está bien conformado, necesitan empatar hoy. Una pregunta también, ¿qué piensa en cuanto a su retiro? Todavía no he decidido, todavía no he decidido, ya más adelante diré cuándo me retire. ¿Y el clásico mundial lo va a participar? Sí, sí, voy a participar en noviembre y pues estaré con Colombia en la selección. La gente en Colombia dicen que es importante la participación. ¿Cómo estás? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.